El día más esperado para que la esperanza de muchos sanjuaninos empiece a concretarse. Estamos decididos a cambiar San Juan, a generar oportunidades, a salir de la chatura, a decirle a la gente que la esperanza que tienen se va a empezar a cumplir. Necesitamos que las oportunidades aparezcan, necesitamos buenos pilotos de tormenta, tenemos un equipo con buenos pilotos de tormenta, necesitamos que la experiencia, que la juventud, que todo esté junto para pechar por este San Juan que queremos que cada día sea mejor, sea el San Juan que nos merecemos, el recuperar el orgullo de ser, de vivir en esta tierra. Y saben que el Estado sea solidario y el Estado de salud, de seguridad, de educación, esté al servicio de nuestro pueblo. Creemos que es posible, tenemos propuestas para hacerlo y estamos seguros que lo vamos a hacer. ¿Cómo van a continuar en estas últimas horas? ¿Tienen previsto algún cierre? Bueno, ahora, después de esto, estamos yéndonos de julio, mañana vamos a hacer un par de caravanas en la mañana y en la tarde va a haber una especie de acto con bingo y no sé qué más en chimba y nos vamos a dedicar a visitar colegas de ustedes. Bueno, en las caravanas han sido una cábala, si quieren, le pregunto por la campera también, ya la mandó la titularía. La tengo guardadita para el domingo. ¿Ya está lista? Está lista, está colgadita. Espero que no haga mucho frío porque es livianita.